Entonces volvimos. ¿Y cómo es? Entonces lo vio el huevo Coppola y lo mira Mariano Maggi. ¿Qué hace? Le pega. Y Mariano Maggi se enfermó. Que yo no fui, qué sé yo. Y Mariano Maggi se levantó y se lo llevó a Isabel. Isabel hizo un escándalo. Empezó a decir, no, que esto no puede ser. ¿Cómo van a escribir? ¿Sos un pelotudo? ¿Qué sé yo? Hasta que no diga quién es, no hay recreo. Entonces, viste, yo y Iván decimos, no decimos, pasó una clase. Pasó otra clase. Ya cuando pasó una semana era insostenible. Salta Álvaro Rosa y dice, fui yo, mentira, no había sido él. Como diciendo, tenemos que tener recreo. Y no, no, cuento mal la historia. Primero salté yo y le dije, Isabel, fui yo. No, no, no hace falta que dé la cara por tus compañeros. No, fui yo, le digo. No, no hace falta que dé la cara, no fui yo. Es que fui yo. Al otro día salta Álvaro Rosa y dice, fui yo. Y dice, está, tenías que confesar, dice. Y terminó todo y no había sido él. Y no me olvido más que yo vi como los chicos le decían, Álvaro Rosa, sos un pelotudo, que sé yo, yo no lo defendía. ¿Y vos habías sido? Había sido yo, con Iván. Es orete. Es orete, esto va a internet, Farf. Esto está documentado. Pero me acuerdo de eso de que di la cara yo y dijo, no, 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 no es la cara por los demás. Dio la cara a Álvaro Rosa, que era la verdad, que daba la cara por los demás. Y le dijo, como es. Estaba esperando que confiese. Después tengo otra que me acuerdo, ya con el tema de las trampas. ¿Se acuerdan cuando Ana Canaparo daba clases particulares? Sí. Por 12 pesos. Sí. Y Esteban iba bien siempre, sí, me acuerdo de eso. ¿Te acordás? Bueno, en una época iba a Santiago. Ah, mirá vos. La cosa es que Santiago fue más honesto y antes de la prueba de los mayas, ¿te acordás? De las terrazas escalonadas, no sé qué mierda. ¿Te acuerdas? No, en serio. Viene Santiago y me dice... Trauma, trauma. Viene Santiago y me dice, mirá, en particular, te hicimos estas siete preguntas. ¿Para qué eran las terrazas escalonadas? Yo no tenía idea para qué era, pero lo leí ahí. Para cultivar trigo, farm-tick. O no sé qué mierda. Y leí las siete preguntas de Santiago, de las cuales de esas siete entraron cuatro. O sea, y eran cuatro. O sea, entraron todas. Y me acuerdo que me saqué un día es re contento y en ese momento me puse contento. Pero ahora que lo pienso era re trampa. O sea, le estaba dando las preguntas del examen. De hecho ahora es ilegal eso, se considera porque es falta de ética. Ah, siempre fue legal, Juan, pero... Bueno. Pero ahora capaz que, viste, hay más reacción, supongo. Pero re loco les daba las preguntas, Ana. Es chanta. ¿Totalmente? ¿Tiene la profesora? Sí. Daba clases en particular y era la misma profesora de la escuela. Y en las clases en particular le daban las preguntas del examen. Y directamente. Le ponía ejercitación. Y le daba el ejercicio y le metía a otro que no. ¿Estás formando? Sí, pero no se ve. O sea, no le decía, esto es una de las pruebas. Pero aparecía en línea y decía nada. Sí. Fácil, es puntáneo. Se dejá que no... ¿Y cuándo terminás? Cuando ponés el botón arriba. ¿Sí? ¿Sí?